No volveré a creer una palabra ni una palabra de amor Toda esta historia me destroza el alma y me enferma el corazón Me marcho lejos con mi soledad, al diablo con este amor de cristal No quiero que por ti otra vez la noche vuelva a robarme la paz Acuestas sobre el hombro llevo el alma y en la mano el corazón No llevo en mi equipaje nada que pueda recordarme tu amor Me marcho sin un beso ni un adiós, no me hace falta ya tener valor Quizás más adelante de aprender aún tengo tierno el corazón Tan solo preciso tiempo para volver a comenzar Me basta un poco de tiempo para mi ser recuperar Tan solo un poco de tiempo quizás me vuelva a enamorar Cuando en mí no existas Por ti fui amante a la luz de la luna, aún hay mil noches junto al mar Ahora mi noche es un horrible infierno de silencio y soledad Amarte mi cuerpo se acostumbró, ahora me hace daño tu calor Quizás un día te arranque de mi piel, quizás me olvide de tu amor Tan solo preciso tiempo para volver a comenzar Me basta un poco de tiempo para mi ser recuperar Tan solo un poco de tiempo quizás me vuelva a enamorar Cuando en mí no existas Tan solo un poco de tiempo bueno Tan solo un poco de tiempoั triange Estoy con句upleo, también sorprende a la luz de la luz Tan solo un poco de tiempo Tan solo un poco de tiempo с de la luz Tal코é ¿ образätze y ket介iji se asegurantenicamente? ¿Cómo te apart breaths te 안 happinesseslax agregusanolнимia? Gracias por ver el video.